Con todos sus Terrores en la noche avecinaba La madre allí afligida A pie de la horca estaba Levantó los ojos a un grito que espantaba Y que con frenesí justicia demandaba Pues era el propio horcado quienes tales voces daba Esto ya no se puede soportar Ahorcados que hablan, cuentos de magia Tales casos se dan cuando la muerte llega a causa de una gran sinrazón No puede negarse En los códices se da noticia de alguno ¿Cómo se pueden tomar en serio tales disparates? Si a vos nos agrada Dejadnos a los demás Pienso yo Que se ha de remediar el entuerto Que hicieron al pobre peregrino ¿Puedo seguir? No sé cómo os gustan esos cuentos rancios Sobre todo a vos, padre Me agrada escuchar Lo que viene compuesto Cuadernabía, que es rima delicada Aunque ya es mucho descaro Que los trovadores usen ese estilo no siendo clérigos Yo no sé dónde iremos a parar Esta trova la compuso un arcipreste Yo no hago sino recitarla Hea, enseguida Que estamos deseando saber No seré yo quien la escuche Brujos y aparecidos Pues yo digo, señor Que en este extraño mundo Pasan cosas que no tienen explicación ¿Te ha preguntado alguien tu parecer? No Por eso lo digo Si espero a que me lo pregunten No hablaría nunca Los viejos sois como niños Sigue, sigue Con todos sus terrores La noche avecinada La madre allí afligida A pie de la horca estaba Levantó los sus ojos A un grito Que espantaba Déjales que se diviertan Yo tampoco creo en tales necedades Pero la gente se distrae Con fantasías Si no, su vida sería bien triste Ya es hora de que vayan pensando Con más sentido, padre Hay que vivir de otro modo Estamos en la segunda mitad Del siglo XIV Oh, los jóvenes Siempre estáis dispuestos A cambiar el mundo No todo lo viejo es malo Casi todo Mira este castillo Hace más de siglo y medio Lo levantó mi tatarabuelo Y bien fuerte que está Y bien necesitado de reparación Pues sí que están los tiempos para gastos En cuanto aparece un maravedí Rodando por tierras de Castilla Ya van cien hombres tras él Pronto se adiestrarán perros Y formarán jaurías Para cazar maravedíes Estos muros están bien Para aguantar pedriscos Pero no resistirían Un asedio en regla Adiós, gracias No hay guerra Poco durará la paz Ya dura más de cuatro años Desde que se firmó La tregua de Terrell Entre los dos hermanos ¿Y qué es una tregua Sino decir que tarde o temprano Habrá guerra otra vez? Parece que lo deseas Si estuvieras como yo Harto de batallas Padre Cada generación Ha de tener su oportunidad También en la paz Hay muchos quehaceres Piensa que Algún día Tendrás que cuidar De tus vasallos Y lo haré, padre Con mucho amor Tendrás que cuidar Hay muchos quehaceres Y lo haré Es шт會 Pero no hay ¡Pedro! 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 Deseo tu cuerpo. Deseo tu alma. Deseo tu alma. Deseo tu cuerpo. Hermana, él es del castillo y tú de la aldea. Son dos mundos. Uno arriba y el otro abajo. Él baja por mí cada día. Sí, y vuelve a subir. Escucha, no quiero que vuelvas a mirarle. Hermano, no somos pecheros, sino labradores con tierras propias por juro de heredad. Él es escudero. Los escuderos van a caballo. Y si son listos, pueden ser armados caballeros. De gentes de armas libremedios. ¿Qué de las brujas me libro yo? ¡Pedro! 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 ¡Avanzan vuestros trabajos! Algún día encontraréis la piedra filosofal. ¡Avanzan vuestros trabajos! ¡Trabajo! Sea cual fuera el trabajo, jamás se trabaja bastante. Tengo sed. ¿Y cuál es vuestro trabajo? Comprender. Observar y comprender. Escavar en lo invisible es un ejercicio muy sano para el espíritu. Uno se desprende de su repugnancia ante lo inverosímil. Todo lo que se comprende es bueno. ¿Comprender qué? ¿Sois del castillo? ¿Conocéis a Pedro el escudero? Quien quiera que sea, tú sí lo conoces. ¡Apúr! 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 Pedro. Se pueden conseguir cosas solo con quererlas. Sí. Yo creo que cuando alguien quiere conseguir algo, lo consigue. Pero a veces... Es como si no confiáramos en nosotros. Algo nos quita la fuerza para hacer lo que queremos. Lo que queremos solo porque lo deseamos profundamente. Me siento tan vivo. Contigo es todo tan fácil. Estás aquí. Y no te me puede quitar nadie. Por encima de todos y de todo. Pedro. Pedro. Es como si por primera vez... Hubiera sacado la cabeza fuera del agua y respirara. Las treguas se han roto. Otra vez anda Castilla revuelta y en armas. No. Hasta ahora pudimos mantenernos neutrales en la discordia de los hermanos. Mis muchos años y los pocos tuyos nos excusaban. Pero ahora ya no hay un segundo pretexto. Claro que no. Podemos reunir una buena mesnada. Cinco hombres de armas contándome a mí que con sus escuderos y peones hacen 25 cabezas. Doce al menos de caballería ligera. Con escuderos, 24. Más... 70 u 80 entre ballesteros y peones hacen una cantidad que... No cuentes pasar de 60. No importa. Cien hombres. Son apetecibles para cualquier bando. Sí, eso es lo malo. El rey don Pedro dispone de nuestra casa de Gómara. Es natural. Sí, ya lo sé. Pero a su vez nos llama don Enrique el de Trastamara. También es natural. Habrá que decidirse. Nuestra familia siempre ha sido leal a la corona de Castilla. Cuidado, padre. En este género de contiendas, leales son los que acompañan al que vence. Traidores los que están con el que pierde. Y eso, ¿quién lo sabe antes de suceder? Con don Enrique está la orden de Santiago. Porque el maestro es su hermano gemelo. Pero los caballeros de Santiago nunca se equivocan. Hasta el día en que hierren. También tiene a las compañías blancas de Beltrán de Guesclín. Y don Pedro al príncipe negro. Veo que te inclinas por don Enrique de Trastamara. Tiene ideas modernas. Le apoya en Aragón y Francia. Cuenta con los borgoñones. Y don Pedro con los ingleses. Y Castilla es más fuerte. Aunque no me gustan sus maneras. Mientras yo viva, la casa de Gómara estará con él. Sea como mandéis, padre. ¿Qué tiempo habrá de mudar? Si mudan las circunstancias. Ponte tus vestidos de gala, que mañana vamos a Gómara con todos los vecinos del pueblo. Para ver al hijo del conde que se marcha a la guerra. Me alegro de que se vaya toda esa gente. Antes de que pierdas la honra. Y nosotros contigo. Me entristece verirse a los que acaso no han de volver. Has de venir con nosotros. Y has de venir compuesta y alegre. Si no dirán las gentes murmuradoras que tienes amores en el castillo. Y que tus amores se van a la guerra. Es imposible. Imposible. Margarita. Para ti el amor lo es todo. Tú no ves nada más allá del amor. Pero el amor... Es algo más que el amor. Escucha. Hay algo tan importante como nuestro cariño. Es mi deber. Nuestro señor parte mañana para reunir su hueste. Yo debo partir con él. No tengo bienes ni fortuna. Y a él le debo cuanto soy. Yo le he servido en el ocio. He dormido bajo su techo. Me he calentado en su hogar y he comido el pan de su mesa. No llores por Dios. Tus lágrimas me hacen daño. Voy a alejarme de ti pero volveré. Nos iremos a aquel paraíso de los árabes. Donde dicen que el cielo es más limpio y más azul. Juro que volveré a cumplir la promesa que te hice. El día en que puse en tu mano... ...este anillo. Pedro. Ve. Ve a mantener tu honra. Pero vuelve. 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 ¡Gracias! 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 ¡Mamá! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¿De dónde vienes? El hijo del conde, ¿era tu amante? ¡Dime, ¿era tu amante? Se ríen de nosotros. Nos explotan y violan a nuestras mujeres. Nos has deshonrado. Me juró que volverá. No te encontrarás y vuelve para seguir burlándose de nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Dí a esos insensatos que se callen! No sé a quién pretenden asustar. Ya es hora de que nos citemos todo este hierro de encima. No sé qué falta nos hace aquí. Conviene llevarlos para impresionar a los vasaños. Estas exhibiciones de vez en cuando son muy útiles. ¡Alto! Se ven en estos tiempos cosas que nadie pudo soñar. Nunca se sabe cuándo terminan los sueños y cuándo empieza la vida. Los partidarios de don Enrique lo han proclamado rey en Calahorra. Y ahora nos dividen y nos enviaron. ¡Gracias! 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 ¿Bajo cuatro palmos de tierra? No. Andan por ahí dispersos. Sí, pero con orden. Lo mismo saben ganar que perder. Esa es la verdadera ciencia de la guerra. Pocas bajas han tenido. Y habláis así vos, primo. ¿Qué tanto habéis contribuido a este triunfo? Todo el mundo habla de vuestro loco valor al arrojaros sobre las lanzas enemigas. Incluso el rey don Pedro ha dicho que... Yo no me he arrojado. Simplemente se me desbocó el caballo. Tal y como lo había soñado anoche. Se lanzó él solo y no obedecía las riendas. Os juro que me vi muerto y que pasé miedo. Esa es la palabra. Y no la disimulo. Si es así, ¿cómo se detuvo el caballo cuatro pasos antes de llegar a las lanzas? Dando tiempo a que los demás jinetes se agruparan tras vos. No lo sé. No sé. No. Lo único que sé es que no lograba dominar mi cabalgadura. Las brisas se escaparon y... no podía alcanzarlas. Otra mano las alcanzó. Calla. Os digo que la vi. Calla y vete. ¿Dónde está mi amo, el señor conde de Gómara? Padre, ¿y que no venís del castillo? De allí vengo. ¿Y no quedó allí nuestro señor el conde? No. Ahora está aquí. Mucho me apena la muerte de mi padre. Fue bueno en todo. Y con todos. Dichosos aquellos de quienes pueden decirse tales cosas. Y en nuestros días mueren de muerte natural. ¿Está irresuelto? Del todo. Mal momento. ¿Con el rey don Pedro victorioso? Al contrario, es el bueno. Nadie podrá acusarme. Abandonar a los vencidos es juego sucio. Irse con ellos solo puede obedecer a convicción. Eso es lo que no me explico. Reconozco que sois inteligente. Pero en este caso... Blasco, la cosa es clara. Todos piensan que la guerra está ganada por don Pedro. Así es. Sin embargo, la guerra continúa. Y cuando una guerra está ganada y sigue, solo puede ocurrir una cosa. Que se pierda. Proceded con mucha cautela. La tengo. Todo se sabe a veces antes de suceder. No me sorprendería que el rey don Pedro tuviera ya sospechas. Tal vez. Recordad que es rencoroso y vengativo. El cruel es implacable con los que le traicionan. ¡Dios mío! No ha sido nada. La flecha venía recta a vuestro corazón. Quizá la desvió un golpe de viento. Ha sido un milagro. Al menos. No. El cruel 3. Quizá la el traer. ¿Qué? Gracias. 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 Mi señor don Enrique, vengo a rendiros vasallaje y ponerme vuestro servicio por el bien de Castilla. Bienvenido a mis huestes, conde de Gómara. Sé que habéis pasado serios peligros por uniros a mí. Hombres como vos necesito. Sabré recompensar vuestra lealtad. Aumentaré el poder de los nobles cuyo compromiso he aceptado. Elevaremos Castilla a su hegemonía definitiva. Cintas tocadas en el sepulcro de Santiago. Cédulas con las palabras hebraicas que dijo el rey Salomón cuando fundaba el templo y las únicas para liberarse de todas las enfermedades contagiosas. Bálsamos maravillosos para pegar a hombres partidos por la mitad. Evangelios cosidos en bolsitas de brocatel. Secretos para hacerse amar de todas las mujeres. Reliquias de los santos patronos de todos los lugares de España. Joyuelas, cadenillas, medallas, cinturones y otras maravillas de alquimia, vidrio y plomo encontraréis aquí. Apresuraros a comprar. Luego puede ser tarde. Romance de la mano muerta. Romance de la mano muerta. Formante jura. Diz que el viento repetía. Malaya, quien en promesas de hombre fía. El conde con la mesnada de su castillo salía. Ella que lo ha conocido con gran aflicción gemía Hay de mí que se va al conde y se lleva la honra mía Mientras la cuitada llora, dice que el viento repetía Malaya, quien en promesas de hombre fía Su hermano que estaba allí, estas palabras oía No sabes, honrado dice, me juró que tornaría No te encontrarás y torna, donde encontrarte solía Mientras la infelice muere, dice que el viento repetía Malaya, quien en promesas de hombre fía Muerta la llevan al soto, la han enterrado en la hombría Por más tierra que le echeaban, la mano no le cubrían La mano donde un anillo, que le dio el conde tenía De noche sobre la tumba, dice que el viento repetía Malaya, quien en promesas de hombre fía ¿De qué tierra vienes? De la vuestra, señor Traigo grandes nuevas Don Enrique ha dado muerte con sus propias manos a sus hermanos en los campos de Montiel Ya no hay guerra en Castilla Y una nueva dinastía reina sobre todos nosotros No hay guerra en Castilla ¡Gracias! 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 No hay dos almas iguales Ni dos seres iguales Ni dos plantas iguales Tampoco hay dos experimentos iguales Dime, tú eres sabio ¿Por qué? Tal vez un día Nos serán revelados los últimos secretos de las cosas más elementales Por el comportamiento profundo del cerebro Mientras tanto no se trata de magia Ni de una recompensa caída del cielo Se trata de un descubrimiento Del descubrimiento Del descubrimiento De una realidad Que obliga al espíritu del observador A situarse de otra manera De una manera Que ahora A vos no os gusta Pero es como un beso que lleva encima Acabará por matarme Poseerá el hombre En las regiones que menos conocemos de él Instrumentos superiores para comprenderse Comprender el universo Y asumir la totalidad de su destino Esa mano Está allí Y pide justicia Nunca respondes a lo que se te pregunta Estoy harto de tus palabras sin sentido Vuestra pregunta no era para mí Sino para vos mismo Vos sois el señor y dueño de estas tierras Y de sus vasallos Soy el juez Y el acusado al mismo tiempo Solo Solo puedo hacer una cosa No 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 Bajadlo ya. Conde de Gómara, ¿quieres por esposa y mujer a Margarita, hija de Jimeno, para devolverle la honra y la paz en cumplimiento de tu promesa? Sí, quiero. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.